Ya no quiero hablar de lo que viví. Conmigo, no cuentes. Aunque duela hoy. Vos estás solo. Eso ya pasó. Todo lo aposté. Vos hiciste lo mismo. No hay más que decir. Este es el fin. Solo hay un ganador. Y a un lado al perdedor. La historia es siempre así. Y hoy me ha tocado a mí. Quiero ya no amarte. Y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. No ser como tú. Quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido. Cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste. Porque siempre soy yo la de las malas fuerzas. Y hoy con nuestro corazón. Y hoy con nuestro corazón. Soy quien sobra en esta habitación. Solo hay un ganador. De la vida. ¡Para! Tsk. ¡Gracias!